¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, qué perra, mi amiga! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra, qué perra! ¡Qué perra, qué perra, qué perra, qué perra! Are, Moncholo, Black